espera un momento en este vídeo tienes la oportunidad exclusiva de ganar tu propia identidad digital en formato nft y valorado en al menos 15 dólares para participar es súper sencillo y apenas tienes que hacer prácticamente nada aparte accederás a la comunidad privada al grupo privado de telegram y también los portales que están disponibles como portales de inversión y portales para obtener recompensas y sorteos totalmente interesantes si aparte nada de esto te interesa también eres libre de acceder a portales o mercados como open si para poner en venta tu propio nft por el precio que creas conveniente así que si te interesa participar en todo esto y obtener tu propio nft de forma gratuita participa en el sorteo únicamente debes poner en este vídeo un comentario con algo así como gracias por el vídeo participó y mi wallet es ésta con esto entrarás en el sorteo simplemente tendrás que esperar a que te contestemos para ver si has sido el ganador así que te dejo con el contenido que estabas buscando qué tal cómo estáis muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy de nuevo rápido sencillo vamos a ver un poquito cómo se encuentra el día cuáles son las principales noticias a comentar en el mundo de las cripto monedas así que no me enrollo más comenzamos a verlo coinbase detiene los pagos con silver gate en medio de preocupaciones sobre la solvencia del banco coinbase dijo que ya no acepta pagos desde y hacia silver gate el banco cripto amigable admitió ayer que podría estar menos que bien capital y capitalizado y que se encuentra reevaluando su negocio coinbase está con coinbase está cortando enlazos con este banco a modo de precaución y dijo bueno pues que estaban evaluando su capacidad para continuar como negocio por parte de silver gate los comentarios y el retraso del banco en la presentación de su informe financiero anual motivaron temores de insolvencia así que ojito con todo esto senadores de eeuu acusan a vainas de ser un semillero de actividades financieras ilegales tres senadores en concreto estadounidenses enviaron una carta a vainas solicitando que responda a varias preguntas sobre sus políticas de cumplimiento le acusan de malas prácticas según informes solicitaron a este change a vainas brindar detalles sobre sus políticas de cumplimiento y pues básicamente le han tachado le han acusado de ser un semillero de actividad financiera ilegal esperan respuestas de la empresa para antes de mediados de marzo alertas de seguridad trezor y de sandbox advierten de nuevo ataques de phishing la plataforma de metaverso de sandbox advirtió sobre una brecha de seguridad que resultó en una campaña de phishing vía correo electrónico una estafa similar de trezor circula en la web así que por parte de sandbox han revelado esto sobre una filtración de correos electrónicos de sus usuarios un actor malicioso está dirigiendo un ataque de phishing contra estos usuarios de de sandbox y un correo fraudulento que se hace pasar por de sandbox contiene malware y este sería uno de los principales problemas y una campaña muy similar busca robar a usuarios de billeteras de trezor así que mucho cuidado con todo esto vigilar sobre todo y prestar especial atención si os llega algún correo que parece que es oficial que es del origen oficial pero luego realmente parece no serlo cada vez son más estas campañas fraudulentas donde solo buscan que hagas clic te bajas algún malware o intentar obtener información sobre tus billeteras amazon web service firma un acuerdo con otro proyecto blockchain y ost y ost un proyecto de blogging poco conocido anunció una asociación estratégica con aws el precio del toque nativo de y ost se disparó con esta noticia la cadena de bloques y ost firma un acuerdo como comentamos con amazon web service hace unas semanas amazon firmó una alianza histórica con avalanche y la naturaleza del acuerdo entre aws y ost es distinta aún así el token como hemos comentado de y ost tras este acuerdo se disparó de precio el estudio ganador de emmy y respaldado por disney lanza nfts de ethereum momoguro los creadores de momoguro han planeado una franquicia multiplataforma con un juego una serie de televisión y muchos nfts tezos xtz lidera la lista de pérdidas semanales tras caer un 20 por ciento aunque el token nativo de tezos xtz ha sido el más afectado por la acción bajista de los precios varios otros tokens notables de capa 1 también han bajado durante estas pérdidas semanales así que mucho cuidadito con todo esto y sobre todo los holders o los que confían en la moneda de tezos y por último las acciones de silver gate que ya hemos comentado que no va del todo bien y que está rompiendo acuerdos entre otros con coinbase se estrellan un 31 por ciento tras el retraso en la presentación del informe a la sec las acciones de silver gate se desplomaron en el after hours del miércoles ya que el banco amigo de las cripto monedas retrasó la presentación de su informe 10k ante la sec como comentábamos antes también esto es un claro indicio de que proba probablemente silver gate esté mostrando o se encuentre en una situación de insolvencia y quieran demorar lo máximo el dar o confirmar esta noticia así que nada esto es todo por mi parte espero haber resumido y manteneros informados en el menor tiempo posible ya sabéis que si os gusta el contenido podéis apoyar el vídeo con un me gusta y dejar vuestro comentario un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima